Bueno, es una instancia histórica para el cine y el audiovisual del Uruguay. Hoy se presentó el primer fondo privado, que es gracias al aporte de la Pfeffer Foundation, de John y María Pfeffer, que son de aquí, son uruguayos que viven aquí en José Ignacio, y en el marco del Festival Internacional de José Ignacio. Es un fondo de 50.000 dólares para el desarrollo de proyectos audiovisuales, que o gana una casa productora uruguaya, o si gana iberoamericana, se tiene que asociar con una productora uruguaya. Esto se abre, hoy se anunció, va a abrir en enero, y se va a elegir ahí, van a seleccionar a ocho proyectos, de esos ocho cuatro y de esos cuatro uno, y tiene que ver con el impulso, ¿no? Cualquier audiovisual que nosotros vemos nace por lo que se llama antes del guión, el primer tratamiento, y el dinero se inyecta ahí, para que cuando llega la etapa de rodaje esté más fortalecido como tal. Evoluciona bien, evoluciona ascendentemente, cada vez más personas viven, por suerte, del cine y el audiovisual del Uruguay, hay mucho por hacer todavía, y desde la agencia, que es pública, vinimos acá porque creemos mucho en estas iniciativas privadas y creemos mucho en la articulación. Nosotros hoy anunciamos que el proyecto que gane, también desde la agencia del cine va a tener un apoyo para ir a Canes, para buscar coproductores y para escalar internacionalmente.